Acá estamos con Virci y Garza, dos de los muchachos hoy de Bolívar en la victoria por 76 a 54. ¿Cómo vieron el partido? ¿Cómo lo sintieron? El partido con mucha tensión, estuvo muy bueno. La gente rechazó mucho, así que la pasamos bien y salieron las cosas. Al principio todo fue duro, cruzamos un palo a palo y después nos acudamos y fuimos acá a diferencia. ¿Ustedes particularmente cómo se sintieron en la cancha? Bastante bien, nos salieron las cosas. No hay muchas cosas para mejorar, pero bastante bien. Estuvimos ahí tranquilos, nos fuimos soltando a poco cuando pasaba el tiempo, pero la verdad es que igual partimos. Bien, ¿hace mucho que jugó en el básquet? ¿Desde qué edad? Sí, desde muy chico, de los 4 o 5 años. Yo también hace los 4 o 3 años o 4 años. Bien, ¿tienen algún referente en el básquet, en su posición? Arpaso. Volmaro. ¿Quién? Volmaro. Volmaro, bien. ¿Es cordobés? Volmaro, creo, ¿no? Bien, ¿cómo está el grupo para lo que viene? ¿Cómo lo ven? Yo creo que está bien, nos falta pulir un par de cosas, pero yo creo que podemos llegarle a un hermoso grupo. Un grupo muy lindo, la podemos llevar, la podemos llevar. Tenemos que enamorárselo, la podemos llevar. Bueno chicos, muchas gracias y suerte para lo que viene. Gracias. Gracias. Gracias.